Si no me quedo contigo, entonces ¿con qué no voy a hacer algo? A lo mejor me quedo con los perros, que seguramente... ¿Qué? Que seguramente, ¿verdad? Le apretaron más la atención que tú. Eso está loco. Increíble tu nivel contigo. ¿Qué te ponen? No sé. No sé. ¿Qué tal? ¿Dónde me voy? Sin un apartamento. No sé. ¿Dónde? No sé. No soporto. Déjame descubrir qué va a pasar. Además, ¿sabes qué? Tengo que seguir bien bañando en la ducha donde bañan a los perros. Pati, por Dios, a los perros. Pero no hay más. No hay más en donde bañarnos. Si sabes que puedes dejar de quejarte un segundo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. ¡Acción! Orden. Repite el último apartamento de amor. Cinco. ¡Acción! Si no es de estarte quejando. Deberías estar pensando en Bonnie. Que está encerrada en una celda de la policía. Que está metida en un problema espantoso y está poniendo un montón de peligro. ¡Orden! ¿Dipare? Deberías. Sí. En